El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y lo compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Esta es Sala de Prensa. Muy buenos días para todos ustedes, queridos televidentes. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona vinculada con los enfermitos del cáncer, gente de escasos recursos que reciben este apoyo de parte de una fundación que desde hace varios años, acá en la capital de Caldas y en todo el país, está realizando este tipo de ayuda, de filantropía, de caridad. Edilma García Reina, la presidenta de esta fundación, San Ezequiel Moreno. Muy buenos días. Buenos días, Héctor. Gracias por invitarme. Bueno, cuénteme a ver qué es la Fundación San Ezequiel Moreno. La Fundación San Ezequiel Moreno es una casa donde recibimos las personas enfermas. No viven ahí, pero entonces nosotros les regalamos mercado, vamos a las casas de ellos y ellos están muy delicados de salud porque es un cáncer ya terminal. Y ahí encuentran el amor de nosotras, encuentran tantas cosas buenas. Les tenemos talleres, pero los más aliviados y hacemos muchas cosas por ellos. ¿Quién fue San Ezequiel Moreno? San Ezequiel Moreno fue un sacerdote, luego fue un obispo que se dedicó a los enfermos de cáncer porque él sufrió un cáncer, él era español y luego dicen que en un jueves santo él se le apareció a un padre llamado Sebastián López de Murga y le dijo que por favor buscara unas casas y formara unas fundaciones porque iba a haber cáncer, pero mejor dicho, por todo el mundo, que entonces que Colombia, él quería que Colombia tuviera esas casas para ayudar a los enfermos de cáncer. Y son 36 en el país, en todas las ciudades hay fundaciones y nos proponemos ayudar a enfermos de cáncer con una situación económica muy precaria. ¿Ustedes de dónde reciben los recursos para poder ayudarles a esta pobre gente? Los recursos nuestros empiezan por los donantes, toda persona puede donar de 5 mil pesos en adelante mensuales, luego nosotras trabajamos, hacemos rifitas caseras, nosotros tenemos un ropero de ropita usada pero en muy buen estado, tenemos ortopédicos que alquilamos, hacemos bingos muchas veces, hacemos un encuentro de amor y pan y bueno, se trabaja, se trabaja bastante y se vende pues hasta la... Démosle un crédito acá muy particular a la Fundación Lúquer y a esa señora Alma Bendita quien fue el alma y nervio de esa fundación y que les ha colaborado tanto a ustedes. Sí, la Fundación Lúquer, la señorita Inés, que ella fue una directora especial y ella nos ayudó mucho, mucho y aún la Lúquer nos ayuda, son grandes donantes, es mejor dicho no hace falta una ayudita que se les da a ellos, no hace falta para 60 enfermos, porque nosotros tenemos 60 por todos, pero hay 30 del campo y 30 en la ciudad, nos repartimos. Y las personas de buen corazón pueden servir como donantes. Y comprar, cuando hacemos las rifitas caseras, los bingos, comprar con esa plática, los bingos, nosotros hacemos unos bingos y entonces comprar la bolética y conocer la fundación, nosotros les agradecemos. ¿Esas donaciones pueden ser de cuánto? De 5 mil en adelante, porque como hay que hacer un recibo, entonces el recibo vale... Que justifique la hechura del recibo, ¿no? Sí, porque 5 mil pesos vale la hojita y dígame usted, y si dan 3 mil o 5 apenas... ¿Y cuántos donantes tienen en este momento? En este momento los donantes, unos se han fallecido y tenemos necesidad de donantes. Bueno, entonces este es el llamado que le hacemos a los televidentes que están en este momento acá en sintonía para que se vinculen con la fundación San Ezequiel Moreno en calidad de donantes. ¿Usted tiene algún teléfono en particular? Sí, 8-85-46-57. 8-85-46-57. A ver, que apunten bien entonces el teléfono. 8-85-46-57. 8-85-46-57. Ahí las llaman a ustedes y les dicen, vea, yo quiero ser donante. Sí. Y inmediatamente ustedes ya van, los atienden y van mensualmente a las casas de ellos, ¿no? Sí, va un joven bien identificado con su carnet y de la fundación se llama Antes de Ir Él. Entonces va con la seguridad, él no entra a las casas, nada. Y recibe el dinero y les da un recibo. ¿Cómo hacen ustedes ese proceso de selección de tanta gente que hay con ese flagelo, esa enfermedad que se llama el cáncer y la mayoría son gente de escasos recursos? ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar esas personas que van a recibir esos donativos? En primer lugar, tienen que llevar un certificado de oncólogos. De ningún médico recibimos, tiene que ser de oncólogos. Y más que todo de occidente, dice oncólogos de occidente. Y ahí dice qué enfermedad tiene, qué parte, si está en tratamiento. Porque si una persona hace tres años no está en tratamiento, es que ya está mejorcita. Y que esté con esa enfermedad en pleno, pues, furor de morfina y de todo. Y yo voy a las casas de las personas y averiguo quién vive ahí con ellos, qué hacen, en qué le podemos servir. Entonces nosotros nos damos cuenta de que son arrimaditos a otros familiares, de que ellos no tienen que comer, de que, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Y entonces se les da como un certificadito. Y entonces ellos cada mes tienen ese certificadito y nosotros vamos a las casas con un mercado y la ayudita a dar las lucas. ¿Los donativos que ustedes dan, los hacen en especie o en plata en efectivo? No, lo hacemos en especie con el mercado, un mercado muy completo. Y en plata, poquita, porque no se puede dar. Y esa es la que da la lucer y nosotros los repartimos. Entonces nos toca cada mes esa repartición. La otra vez me enteré que ustedes estaban justamente en la entrega de esos donativos cuando llegaron los cacos, los amigos de lo ajeno, y las atracaron. Sí, nos atracaron. ¿Cómo fue eso? Nosotros estábamos en un barrio peligrosito y íbamos sin nada, solas. Cuando llegó un muchacho y nos atracó, menos mal no nos robó sino a nosotras. Nos robó a cristicos, bobadas, porque uno no puede ir bien vestido. Pero plata no, pues ya lo habíamos entregado y el susto fue mucho. Entonces desde ahí el coronel de la policía nos presta una patrulla con los motorizados, unos agentes de la policía que son especiales para ayudar a los enfermos, también les dan valor y nos acompañan en todas las rutas. Hay que exaltar esa labor que hace la policía. Ese acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento y no nos dejan solas, nos cargan, nos ayudan. Bueno, un primordio de personas. ¿Ustedes son cuántas las voluntarias? Veinte voluntarias. Y como su nombre lo dice, trabajan... Como hormiguitas. Y de gratis. Y de gratis. Y ellas llegan muy cumplidas, son muy juiciosas. Son personas que aman, aman al enfermo. Porque esa, doña Dilma, yo quiero ser... Pero primero tiene que amar al enfermo. Segundo, tiene que hacer esto, ser muy disciplinada. Las reuniones, lo que se necesite, tienen que colaborar, claro. Entonces, una persona que va como que el cuento a mandar y a regañar, no, no, no. Eso implica qué, dedicar cuánto tiempo al mes. En la semana, van casi dos veces en la semana, a un roperito. Luego, mmm... A ver, ¿cómo es lo del ropero? El ropero, pues, se vende ropa usada, pero en muy buen estado. Usted sabe, don Héctor, que cuando la gente tiene basura y no le sirve, se la lleva a las fundaciones. Entonces, nosotros recibimos... ¿Cómo llevan a una fundación unas sillas en una pata? ¿Cómo llevan una muñeca sin cabeza? No, no, no. Que lleven cosas buenas y eso se vende en buen estado. Y hay mucha gente que lleva ropa, no, pues, todavía con la marca, aquí, el sellito. Y cosas muy hermosas y esas se venden y con esa plata se compra morfina, porque hay enfermos que no aguantan, no aguantan. Y se les da insure y se les da muchas cosas buenas. Y a veces cuando vienen de La Dorada, de Anserma, de mucha parte, se les regala zapatos que hayan en el ropero, se les regala ropa, saquito, porque ellos no traen saco. Los de La Dorada pasan el páramo con un poncho. Entonces, nosotros entramos ahí, que les regalamos toda su ropita, su cartera o su maletín, para poder que puedan ir siquiera al médico. Se les da la platica de las bucetas. Porque ellos vienen, unos no saben leer ni escribir, otros vienen y no conocen la ciudad. Entonces, hay que llevarlos en donde es, para qué todo. La gente entonces les puede dar a ustedes dinero en efectivo y ropa también, ¿no? Pero en buen estado, no, que no les lleven a uno eso, porque eso hay que botarlo, eso no le sirve a nadie. O sea, ropa de hombre y de mujer. De mujer, sí. ¿Y de niños? De niños, sí que se reciben de niños. Porque allá, pues eso, uno lo vende y con eso se sostiene. Pero, ¿y el ropero dónde funciona? Hagámosle propaganda acá. Funciona por la calle 49, 24. ¿Esto queda en qué parte, más o menos? Entre el hospital y la universidad de... de ahí es de medicina. Ahí al pie de... Ah, sí, la facultad de medicina. La facultad de medicina. Bueno, entonces, ahí queda la Fundación San Ezequiel. Ahí queda. Y en los bajos queda el ropero. El ropero, sí señor. Bueno, en un instante regresamos. Bueno, doña Dilma, ¿quién es Dilma García Reina? Una persona que yo conozco como entregada a una comunidad, sin ánimo de lucro, servidora entre todas las servidoras, ante todo con una gran vocación de servicio. ¿Cómo hace uno para llegar a un estado de esos? Uno trabajar de gratis y rodeado de gente pobre y humilde. Desde muy... eso empieza desde que uno está muy joven, muy niño. Empieza a gustarle servir, a preocuparse por los que lo rodean, por las personas que están tan tristes, personas que necesitan que comer y no tienen. Desde muy niña yo tenía como... no, como cinco años cuando empecé esa labor. La primera fue... había una niña, una campesina. Yo me estrenaba un vestido que... muy lindo, que me habían traído de Estados Unidos. Y la niña, muy pobre, me dijo, ¡ay, qué vestido tan lindo! ¡Qué dicha yo tener uno! Y le dije, ¿a usted le gusta? Y fui y me quité eso a mi casa, que estaba de vacaciones. Y le dije, espérenme, aquí en la iglesia del pueblo. Y me quité el vestido... Estaba hablando de Norcás, ¿no? Sí, de Norcás. Es Orionda allá, ¿no? Sí. Y fui y le entregué el vestido con los zapatos, unos moños que me habían colocado. Todo, todo, todo. La vestí. Bueno, eso pasó el tiempo y me dijo mi mamá, ¡hola! Ese vestidito verdecito con florecitas, ¿qué se hizo? Y yo dije, no, si ustedes no saben, yo no sé de eso. Y yo me reía. Entonces, un día, me llamó mi mamá al colegio a Bogotá. Me dijo, muy bonito, le quité el vestido a la niña, hermoso, mija. Y desde ahí empecé. Ay, no me gustaban las cosas, esos perendengues que me ponían. Entonces, yo iba y los regalaba. Tuve una, ya más grandecita, tuve una compañerita. Esa compañerita murió quemada. Y era muy linda. Y entonces, ella y yo hacíamos regalitos para Navidad. Y la repartíamos a los niños pobres, casa por casa, dulcecitos, una pelotita, cualquier cosita de niños. Y siempre nosotros le hacemos reuniones con otras y le decíamos, usted aporta esto, otro. Y hacíamos esa campaña, pues, en un diciembre, siempre. Y esa niña murió quemada. Y cuando me llamaron, que estaba yo de vacaciones, me dijo, nunca desampare a los pobres. Ayude, ayude siempre y verá. Vive usted tranquila y todo el mundo vive tranquilo. Y se murió haciendo los brazos de Dios. Entonces, yo desde ahí, eso fue como una promesa, una cosa. Y, pues, uno ante Dios ya, ante el Dios que uno tenga. Y seguí esa misión. Nunca la he dejado. Ni la iré a dejar porque ya uno se enseña a hacer eso. Vea qué cosa tan lenta y te hace la regalo. Bueno, ¿qué papel cumple Dios en todo este proceso? En el suyo y en el de una fundación como la Fundación San Ezequiel Moreno. En la fundación, todas las voluntarias somos católicas. Allá, en este momento, están en una misa muy hermosa. Pero los enfermos no tienen ni rangos, ni políticas, ni religiones. Ellos son enfermos y no más. No tenemos que ver si es que lo dejó, porque hay un detalle en la fundación. Señora que resulta con cáncer, directamente la deja el esposo. Con niños, con lo que sea, él se va. Esa es como una constante. Como un, sí. Yo al principio no podía como amoldarme a eso. Pero, ¿cómo así que dejan a una persona después de que les trabajó, les dio? Y eso se ve siempre. Señora, ¿y usted? ¿Y su esposo qué dijo? No, él me dijo que él no necesitaba mujeres enfermas. Eso es doloroso. Para mí, como mujer, es doloroso. Entonces, uno le da la mano. A uno no le importa si se fue el marido, si no se fue. Si está rimada o no está, a nosotros nos importa la mujer, como en todo, o el hombre, que también tenemos hombres y mujeres. Niños no, porque allí es para adultos mayores. Y es muy triste cuando ellas cuentan eso. Y no, y hay que aceptar que vea que esa señora tiene un marido muy flojo y muy borracho. A nosotros no nos interesa, sino que ella reciba alguna ayuda que la necesita. Y es doloroso. Bueno, ¿el tema de la fe puede servir para que una persona se recupere el cáncer? ¿Hay gente que se ha recuperado del cáncer? Allá hemos tenido mucho y tenemos unos donantes de modito, porque empiezan a hacer la novena a San Ezequiel Moreno. Y ellas siempre van a la misa y récenle a San Ezequiel. Y hemos visto hasta una conocida mía casi familiar. Nunca sintió un dolor, nunca de cáncer, no. Y casi le sacan medio cuerpo, pero nunca anestesia, que después de una operación tienen que seguir anestesiándolos, porque el dolor es mucho. Para nada. El acetaminofén que le formularon lo regaló, porque ella nunca ha sentido nada. Y vive bien y es fuerte. Y ha escuchado otros casos de gente con cáncer que se ha curado. Y ella le rezaba mucho. Le dije yo, vea, pues récele a San Ezequiel que se ven milagros. Y se ven muchos milagros, muchos, muchos. A nivel, cuando yo voy a Bogotá a las convenciones, es mucho el caso de empasto más que todo, porque de allá era, allá trabajó mucho San Ezequiel. Él era español, pero fue obispo de Pasto. Y cómo les parece que esas, las personas allá, allá sí que hay milagros. Y nosotros también oímos muchos milagros. Un día llegó un señor, y nos dio mucha risa porque nos llevó una plata, una platica, pues, y nos dijo, vea, yo traigo este regalo, porque ustedes no saben un milagro que nos hizo San Ezequiel. Y yo ahí que dijo, una finca que no la vendía nadie, y yo me puse a resalir y se vendió la finca bien vendida. O sea, que no solamente sirve para el cáncer. Negociante. Sino para los negocios. Entonces, mire, eso es la fe. La fe, lo que usted pregunta, la fe. La clave es la fe con la que uno le pida las cosas al señor, ¿no? Y oiga, y es algo misterioso. Estamos en un mercado, sin nada, que vamos a dar, y nos falta el donante que llega a tener. Y ya, entonces, ahí mismo se reparte. Pero lo que llega, ahí mismo se reparte. Nosotros no... ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como voluntaria y presidenta de esta fundación, San Ezequiel Moreno? Para mí, todas son... Yo le doy gracias a Dios que estoy en esa fundación y puedo servir. Y de ver, por ejemplo, cuando llega uno a unas casitas, que son unas chocitas, y esos niñitos, porque nosotros cargamos dulces, carritos, muñequitos, y entonces a ellos también les damos. Ay, cómo juegan con eso. Mírenlo lindo, mire. Entonces, se siente uno tan satisfecho. Llegar a unos barrios donde son unos hoyos, camina uno y camina... ¿Unas cañadas? Eso, unas cañadas. Que aquí queda como un voladero, y aquí pasan como las aguas negras. Si usted se cayó aquí malo, si se cayó allá también. Entonces, llega uno y ver ese enfermo que con esa alegría, que no se puede levantar. Ay, cómo están. Para uno es una satisfacción única poderle dar un beso, un abrazo y decirle, te quiero mucho. Dios está contigo y te quiero mucho. Y eso es duro. Y eso yo creo que es decisivo, el estado de ánimo de la gente, cuando alguien los abraza, les da una sonrisa, cuando alguien les sube la autoestima, eso les sube la defensa. Claro. Y yo siempre les digo, ay, cómo está de cachaca, no. No, no, vamos hacia adelante. Usted todavía habla, todavía conoce. No, y esto no. Bueno, se les levanta el ánimo como sea. Y ver uno de esos niñitos como los mercados, ellos llevan pan. Ay, cómo comen, se devoran el pan, le da a uno. Pero siente uno a la vez que uno es así, sente satisfacción. Bueno, y alguna vez, ustedes han sentido alguna desilusión, que estén tristes por algo. Yo no, no. Sí, a veces uno se encariña con, ahí no se debe uno encariñar con los enfermos, porque uno sabe que ellos fallecen a cualquier hora. Y teníamos una compañerita, una enfermita, y era muy chistosa y todo. Y cuando murió, ay, yo no, me dijeron que se iba a ir a ver, no, no me siento capaz, porque era muy querida, muy... Y a uno, a veces, hay cosas que le llenan, pues, gente que se ha visto, por ejemplo, un hombre bien parecido, que llegó allá, ay, tan hermoso, un muchacho, hermoso, hermoso. Ay, no me van a dar la... Yo te dije, Ave María, usted es muy sinvergüenza, como así, y leí, ay, cuando vi, ay, un cáncer en el hígado, era en el cólmulo. Oye, ahí nos duró cuatro meses nomás. Cuando una tarde timbraron, y salimos, ay, a la horda, no lo conocíamos. Sequito, sequito. Y ya, ya, entonces ya nos despedimos de él, le dijimos, no le quedaban siendo los ojos, que eran verdes, muy hermosos. Pero es duro, a ratos es duro, que queda uno, ayer fueron dos, el esposo con cáncer de garganta, y no podía hablar, y ella lo mismo. Los dos hablaban así, y jóvenes. Entonces, ahí ayuda a uno, porque qué hace. Muy duro. Por esta experiencia, que ustedes tienen con, la enfermedad del cáncer, normalmente es una enfermedad, que es adquirida congénita, o que ya, a través del transcurso de la vida, la gente adquiere esto. Hay, por ejemplo, niños que nacen ya con cáncer, hay, pues niños de cuatro años con cáncer, y hay gente adulta, gente que, que le da, dicen que es la angustia, la angustia que sufre la gente, porque muchos sufrimos y no contamos, sufrimos y no dejamos de reírnos, porque pues uno lleva una vida muy diferente. Yo lo tengo todo, yo tengo todo, entonces, ¿por qué tengo que llorar y sufrir? Y dicen que ese cúmulo de emociones produce un cáncer. Bueno, Doña Vilma García, Reina, Presidenta de la Fundación San Ezequiel Moreno, vamos a pegar la última retacadita acá, los televidentes, que quieran servir como donantes de esta fundación, una línea telefónica donde los pueden llamar. 885-46-57, 885-46-57, Oye, a usted muchas gracias por estar en sala de prensa, y también darle los agradecimientos a todo el personal técnico de Telecafé, y a su gerente, al doctor Ricardo Gómez de la Roche. Soy Héctor Arango y les deseo un feliz día. Muchas gracias también. A usted muchas gracias. Son muy queridos, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.